A ver Ahora es como en una cárcel o algo así O como Un hospital ¿Siquiátrico? No, todo y fact ¿En una tienda de juguetes? Sí, juguetes Oh my god A ver, yo quiero ver a la señora Madre mía Oh my god El slime es un tierno en el fondo Sí, en el fondo En el fondo Es linda Oh my god Habrán bombas Me estás diciendo que tengo que pensar Yo no quiero pensar Yo quiero correr Ay dios Ay dios Oh my god Amy, esto significa venganza por todo lo que te hicieron Piénsalo Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Pero creo que... ¿Qué pone? Wow, sí, se ve bastante guay. Se ve buenardo. Pone que en 2022... ¿Con quién estaré? ¡Podría estar con amigos! Oigan, si estoy con amigos, la verdad no me afectaría tanto, creo. Yo creo que... Si estoy con amigos, lo que haría sería... Gritar y matar. Me pondría modo diablo. ¿Emi vas a jugar el 1? ¿Emi cookie panic? El 1. El 1, el juego de 1. Ja, ja, sí, el 1. El 1, claro, el 1. El de las cartas, ¿verdad? Si se te hace muy difícil, puedes pedirle a Tiza que te preste la otra neurona. Le digo, Tiza, préstame tu otra neurona, por favor. Juntamos neuronas. Vale, vamos a ver lo de Dross, ¿les parece? No, de todo. Sí, lo de E. Sí. ¡Marcán!